Yo pienso que uno de los signos más hermosos de nuestro tiempo es que en muchas personas va creciendo la atención y la devoción hacia San José. Es este un personaje que por su misma humildad, por su gran discreción, como que queda fácilmente olvidado. Todos sabemos que la persona orgullosa, la persona vanidosa, se muestra mucho y por eso tal vez la recordamos con mayor facilidad. En nuestra propia época, ¿cuánta gente tiene ese vicio de robar cámara, de buscar a toda costa la portada de una revista, tratar de mantenerse relevante y en labios de la gente? ¿Pero qué peligrosa es esa estrategia? Vemos en efecto que muchas personas, en su afán de buscar notoriedad y de mantenerse vigentes, lo que hacen es una serie de escándalos. Esto sucede con frecuencia con los artistas. Hay una cantidad de artistas que simplemente para lograr que la gente hable de ellos, cometen todo tipo de barbaridades. Entonces, necesitan, por ejemplo, mostrar su cuerpo, especialmente para el caso de las mujeres, o necesitan andar en líos afectivos, se separó otra vez, se casó, se descasó, se volvió a casar, o necesitan entrar en terrenos que la prensa llama polémicos, pero que en realidad son escandalosos por su pecado. Entonces, se ponen a probar relaciones del mismo sexo o relaciones extrañas y detrás de todo eso lo que hay es una inmensa vanidad, es una gran necesidad de que la gente en medio de la discusión esté hablando y hablando de ellos. Presento ese caso porque el santo de hoy, nuestro muy querido José, es totalmente lo opuesto. Imagina una persona que lo que no necesita y lo que no busca y lo que no le interesa es precisamente esa vanidad, es esa atención, es esa discusión permanente, esa comidilla, ese chisme, esa superficialidad. Alguien que tiene el corazón acostumbrado a la voz de Dios, alguien que prefiere expresarse primero y casi de manera única, con sus hechos y no con sus palabras. ¿Cuántas veces nos quejamos de que hay tantos que hablan pero no hacen? El cura predica pero no aplica. Los políticos prometen y no cumplen, el profesor enseña pero luego no es coherente con su enseñanza. A veces nuestros propios papás nos están diciendo, no diga mentiras hijo, en eso suena el teléfono, no, 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 diga que no estoy. Entonces, en un mundo de incoherentes y en un mundo de superficialidad y en un mundo donde la verdad es la primera víctima en toda discusión, qué agradable encontrar un hombre como José, un hombre al que defienden no tanto sus palabras, no aparece ni una sola de ellas en la Escritura, no sus palabras sino sus acciones, son sus hechos, hechos de vida, hechos de amor, hechos de obediencia, hechos marcados por un servicio de total, total entrega a Dios. ¿Cuánto necesitamos de ese José? ¿Cuánto necesitamos que su ejemplo nos arrastre para ser también nosotros alegres en nuestro servicio a Dios, disponibles en sus sabios planes?